¿Han oído hablar de cuando a veces un marido jaranero, de esos medios resbalosos, se van por ahí de juerga y la mujer está esperándolo en la puerta de la discoteca cuando él sale abrazado de dos rubias? Bueno, eso pasa en los chistes, en las películas, pero también en la vida real. Y esto le pasó al cantante cubano Dayan Cardoza, ex de Lucía de la Cruz, que es casado, ha vuelto con su mujer y que estaba jaraneándose y divirtiéndose con dos rubias en una discoteca. Cuando salió a la puerta, se encontró con su mujer, que lo fue a buscar y se armó la de San Quintín. ¿Qué tal juerga en esta discoteca de la Avenida La Marina? La gente sí que sabe divertirse, sobre todo el cantante cubano Dayan Cardoza. La gente sí que sabe divertirse, sobre todo el cantante cubano Dayan Cardoza. Sí, Dayan Cardoza, uno de los ex de Lucía de la Cruz, divirtiéndose como si fuera el fin del mundo, nada más y nada menos que con las amiguísimas Ingrid Rivera y Malú de la Vega. Las mismas bataclanas que fueron vistas chapando en una discoteca de ambiente un par de meses atrás. Pues ahora este trío se amanece de juerga, y ¡qué juerga! Hasta se les une un gordito, sí que saben vacilarse. Se ríen, conversan, bailan. Son los dueños de la discoteca. ¿Hay tanta confianza entre ellos o es el efecto del trago? Pues el cubano no pierde el tiempo y agarra a doble cachete. Les da palmaditas y las besuquea en el pecho. Sí, tremenda juerga la que se mandaron. Perreo, salsa, pachanga. Bailaron de todo. Hasta que a Dayan lo fue a buscar un pata. Minutos después, el cubano salía acompañado por las dos señoritas y para sorpresa de él, en la calle lo esperaba nada menos que su esposa. Sí, el cubanito es casado, tiene esposa. Y la firme se le fue encima. Tremendo jugadorazo. ¿Qué explicación estará dando que al muy tramposo lo cuadran entre las tres? Dayan logra separar a su esposa y se la lleva aparte. Aunque Ingrid y Malú no se quedan tranquilas y vuelven a acercarse. Por lo que vimos, la esposa del cantante no quería saber nada de nada. Mientras se iban en un taxi, las bataclanas arrancaban del lugar en el carro de una de ellas. Eso le debe de pasar a todos los jugadorazos. El tipo divirtiéndose como si él estuviera solo en el mundo con las dos bebés. Lindo la estaba pasando hasta que salió y se encontró con la esposa que seguramente alguien le dateó que el jugador estaba ahí. Y miren, pero al final, él terminó pegado por las tres. Las tres lo empujaban, la mujer lo cuadraba y la otra le daba empujones. Y miren, resultó que las tres le querían pegar. Nadie, los guachimanes de ahí se mataban de la risa. Deben estar acostumbrados a este tipo de papelones en la calle. Tremenda bronca la que se armó. ¡Qué vergüenza! Lo que pasa es que como Dayan tampoco es tan conocido, esa fue una discoteca en la avenida La Marina, pero nuestras cámaras siempre están por ahí chacaleando todos los días, todas las noches. ¡Qué menudo lío el que se armó! ¿Qué le habrá pasado ahora? ¿Estará durmiendo en la cama del perro Dayan? Dayan Cardosa se habrá ido a refugiar a la casa de su amiga Lucía de la Cruz. Porque después de haberlo encontrado saliendo bien, abrazado con esas dos rubias, no creo que su mujer lo haya dejado así nomás, volver como una mansa paloma al hogar. ¡Buena con el golpe!